El proyecto Ventana es la consecuencia natural de los tiempos que estamos viviendo. Por fin, un proyecto colectivo de esta empergadura. El proyecto Ventana es una unión transitoria, no de empresas, sino de proyectos individuales. Lo que cada uno tiene que cumplir y estar seguro que funciona es su serie. Por eso el plan para el primer encuentro posterior a la presentación, vale decir este, es que cada uno pueda mostrar sus fotos y explicar qué, cómo y por qué lo hizo. Estoy trabajando sobre distorsión. Agarro una escena y la empiezo a distorsionar en diferentes pasos hasta llevar a una extracción más bien a estar acá. Hace el día que se había prendido fuego en Amazonas y cuando vi esta foto, me tiró para ese lado de lo que está pasando en el mundo. Por una situación familiar, el posible divorcio de mis papás. Y bueno, más que nada, trata justamente del exceso de amor, diría yo. No de no querer a la otra persona, sino a veces de, por querer de más, genera justamente el efecto contrario. Se llama Primavera. Y a mí lo que me interesó en este trabajo es, o me interesa, es la naturaleza humana y la naturaleza salvaje y el encuentro. No, son sapos aplastados en Primavera por autos. ¿Qué es lo que da? ¿Acaís a qué? No sé, me parece interesante demostrarlo. Esa chiquita acá no lo veía. No, no, este, sí. Las series de fotografía son conjuntos de imágenes que cuentan argumentando una forma de relato que tiene que ver con la suma de esas piezas. Digo, una serie es más que el conjunto de fotos que la forman. Y viene a ser una continuación de mi labor en Blanco y Negro que es sobre mi subconsciente y los problemas que tiene sobre tomar decisiones, que se siente solo. En realidad, por fuera, es todo lo contrario. Entonces, tengo reacciones en el cuerpo que me hacen sudar ante situaciones nuevas y demás, como que me siento solo y desamparado. Con una idea que tenía de mostrar cómo trabaja mi subconsciente en el día a día. Es como que vive en una realidad paralela, donde todo es más complicado, donde sufre problemas de ansiedad, de inseguridades. Nos gusta, en mi casa tenemos muchas copas. Es más, yo las colecciono. Pensé que imularía la sangre, quizás la sangre menstrual, así como un homenaje, un brillo. Las hice en mi casa durante el último tiempo de mi embarazo con una caja de iluminación casera. Trata sobre el embarazo y los cambios corporales que en general no se suelen mostrar. Y después empezar esta y detalles. En realidad el proceso fue bastante distinto a los procesos generales en el diseño de los libros que yo he hecho. Lo que me pasa generalmente es que me mandan el material ya final y yo con eso trabajo. Bueno, ¿cómo arrancó esto de Proyecto Ventana? Con una convocatoria, un proceso de selección. Se invitó a quienes quisieran participar de este proyecto, describiéndolo como serie, como una serie de series. ¿Qué? ¿Qué bien para la adjetivación? Muy tajante, muy tajante. Así se cree. La industria de la moda los usa, pero no los tiene en cuenta, que son los maniquíes. Entonces los maniquíes necesitan una ropa especial que los identifique. Entonces yo había pensado que todas estas fotos, imprimirlas en remeras y colgarlas, y que la muestra sea eso. Me salió este texto y a partir de eso fue que empecé a armar la serie también porque busqué las fotos que ya tenía y después hice más fotos para completar la serie. Luz. Me perdí en el vínculo que existe entre la copa menstrual. Bueno, la terraza traje para mostrarla, que ahí fue donde hice las fotos. Bueno, acá un poco en juegos, un juego, pero eso por un jueguito mío que hice en casa para un futuro armado, no sé. Y es lo que para mí, a ver cómo lo digo, lo que para mí es, como yo vivo el espíritu de esta época, no quiero decir que sea el espíritu de la época, sino como yo vivo el espíritu de esta época. Tenía un tema con el barrido y el paneo porque cuando hice el curso con Noelia practiqué y nunca me salió bien. Y dije, tengo que aprender. Así que fui a la costa, a la máquina, y lo único que hice es barrido y paneo y después de las vidas me gustaron. ¿Y estas fotos, son una serie o no son? Me acuerdo de uno inclusive que dijo, bueno, yo no sé si mis fotos son una serie. Hizo una pausa y dijo, no, no, no son una serie. Son un ejercicio que hice. ¿Y qué? ¿Y entonces está mal eso? No, no está mal. Porque esos aportes de esas personas que vinieron y mostraron esto, o que se bajaron, o que les interesó, también son parte del proyecto de la vida. Me llegaron estas diapositivas y empecé a hacer algo con eso. Las proyecté en la pared y empecé a dialogar con eso. Después les digo, bueno, les muestro así. Se pueden ver, así para que se vea la foto tal vez, la imagen. Acá para que se vea más sólida. Siempre me las imagino de manera más etérea. Con fotografía de archivo, en gran parte, y eso implica un desafío para mí, porque es meterme en cuestiones muy personales, familiares, pero a su vez tengo que trascender, intentar trascender esto para convertirlo en algo más universal. No, yo tengo un montón. Esta que está acá no la muestro. ¿Por qué? No, no, está mal. El trabajo que hice tiene que ver con las mujeres y el candombe. Mujeres y ciencias candomberas es el nombre que por el momento tiene el trabajo. Ir mostrando el rol de la mujer dentro del candombe porque muchas veces y tradicionalmente la mujer, dentro de lo que es el candombe, estuvo más ligada a lo que es la danza. Es el momento en el que la obra está viviendo. Cuando vos ves una serie la estás construyendo y en esa construcción aparecen significados. Que los podés ver o no, no es ni mejor ni peor. Como que a mí me viene, estuve como mucho tiempo tratando de entender, no sé cómo ponerlo en palabras, pero hay mucha gente que no encuentra como un trabajo que le apasione o que le vaya renovando las energías día a día, ¿viste? Veía un poco ahí como en esa anigüedad de dar vida y morir un poco en eso. Son una serie de fotos hechas con la técnica de light painting, por lo general de noche, iluminando con interna, con exposiciones largas. Algunas con autorretratos, otras no, pero en todas esas fotos siempre hay un autorretrato mío y contando una historia de una reconstrucción con mis raíces y con el nacimiento de mis hijos. Son un poco invisibilizados y viendo esto que retrato me doy cuenta que me gusta retratar gente que es invisibilizada, que es discriminada. Porque mi hijo Federico tiene un trastorno autista, entonces todo lo que es sacarlo de su lugar, de su zona de confort, de sus cosas, es algo complejo y es un gran aprendizaje para él y para nosotros. Cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria puede ser bulimia, anorexia, que son los más conocidos, pero también hay otros. Bueno, ahí cuenta un poco la historia de una mujer como tantas acá en nuestro país, que ha sufrido y que finalmente puede lograr su realización y salir de sus problemas y mejorar en la vida. El autor sí tuvo una intención. Ahora, que vos lo entiendas, no lo entiendas no quiere decir que nada. No sé cómo se dice. Traje varias y empecé a ver que la variable que se repetía todo el tiempo era mi perro. Al principio como que dije bueno, pero esto es como muy artificial o tiene una cosa muy liviana porque es el perro. Pero después pensando para mí significa mucho no como animal sino como compañía y lo que ha significado en eventos ocurridos a nivel personal hace unos años. Un mismo laburo con la diferencia de un año a otro y bueno con hechos que acontecieron en mi vida, digamos que afectaron y se reflejan en las fotos bastante marcado, digamos. Las páginas que ocupa cada fotógrafo tienen que ver solamente con su propia serie. Hay series que tienen fotografías de muchísimo mayor tamaño que otras series pero todo tiene que ver con lo que requería el trabajo de cada fotógrafo. Bueno, pero a ver es un libro más o menos detalle. Ah, bueno. ¿Todo ahí la obje de eso? Sí. Eso, bien. Precioso. Buena pegada. El proyecto Ventana es el devenir del proyecto es lo que sucedió porque la obra es eso no es la cosa que está puesta ahí para que vos la veas ni es la realidad es el funcionamiento de la obra con quienes la hacen con quienes la perciben y es la obra en funcionamiento. De eso se trata una serie y de eso se trata un libro que es un conjunto de conjuntos un conjunto de series el resultado de un montón de personas que deciden mostrar qué es lo que les pasa por qué lados van sus deseos y cómo se transforman en fotos. Tal vez los descubran tal vez no les resulte claro pero sea como fuera el tránsito para entender de qué va la cosa lo vas a tener que experimentar observando viendo escuchando dejándote llevar hasta que se termine o hasta que te aburras. Suerte con el paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!